Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. En este vídeo vamos a volver sobre dioses del antiguo Egipto. En concreto vamos a hablar de un dios muy desconocido para el público general, como es Gentiamentium. He dividido este vídeo en cuatro apartados. Primero hablaremos de su origen y las evidencias que hay de su existencia, segundo de su relación con Osiris, luego de su relación con otros dioses y finalizaremos con unas conclusiones. Empezando con sus orígenes y las evidencias que tenemos de su existencia, tenemos que comenzar indicando que su nombre significa el primero o principal de los occidentales o bien aquel que está al frente de los occidentales, siendo los occidentales los difuntos en la concepción religiosa del antiguo Egipto. Es un dios de la región de Ápidos, en la que tuvo un templo con su nombre, quizá el primero conocido. Hay evidencia a través de una estela de que el templo estaba dedicado a Gentiamentium al menos hasta el reinado de Pepi II en la Dinastía VI, como indica O'Connor en 1992, ya que esta estela encontrada en el templo hace referencia a estatuas de este rey, Pepi II, en el templo de Gentiamentium. El templo fue de una gran importancia durante las dos primeras dinastías, seguramente desde mucho tiempo antes. A pesar de que en los textos de las pirámides se comenzó a asociar a Osiris y Gentiamentium, los dos dioses entre ellos, en su templo de Ápidos siguió conservando inscripciones sólo con su nombre durante todo el reino antiguo. Durante el primer periodo intermedio parece que Osiris tomó el control del culto en la zona y el templo. Este templo fue excavado por Petri en 1901, encontrando muestras de su ocupación, al menos en la zona del Temenos, desde tiempos predinásticos. En el Osirión, en Ápidos, que como su nombre indica está dedicado a Osiris, encontramos el nombre de Gentiamentium inscrito en múltiples ocasiones. Entre los textos que mencionan a este dios, encontramos uno que dice que el rey ofrezca una ofrenda a Osiris Gentiamentium, el gran dios, señor de Ápidos. Es un claro ejemplo en el que ambas figuras se encuentran como una sola, bien por la unión de los dos dioses o bien como Gentiamentium, como epíteto de Osiris, que luego veremos en el siguiente apartado en su relación con Osiris más en profundidad. Su nombre aparece reflejado también en los sellos de los reyes Den y Ka, de la dinastía primera, en la que aparecen los reyes precedentes con el epíteto de Gentiamentium. Son sellos de las dos primeras dinastías en los que el rey se asocia tanto a Horus como a Gentiamentium, por un lado como rey vivo y por otro como rey del mundo funerario. Otra evidencia arqueológica que tenemos de la existencia de Gentiamentium se encuentra en la tumba de Mehu, en Sácara, descubierta en 1940 y de reciente apertura al público. Fue un visir durante el reinado de Pepi I, y en ella se ha encontrado inscrito el nombre de Gentiamentium, por sí mismo. En la tumba de Reni, en el Kaab, tercer nomo del Alto Egipto en el sur del país, aparece Gentiamentium nombrado junto a Osiris como uno de sus epítetos. La tumba es de época de la dinastía XVIII, durante el reinado de Menjotep I. En la pared oeste, en su lado izquierdo, entre escenas de la vida agrícola que cubren dos tercios de la pared, encontramos el siguiente texto. Una ofrenda que el rey da a Nehbet, la que brilla de Nehem, a Horus de Nehem, a Osiris Gentiamentium, a Yehuti. Esta es una prueba de que su culto no se circunscribió únicamente al área de Ávidos, o de que en esta época ya estaba completamente asociado a Osiris. ¿Y cuál es la relación entre Osiris y Gentiamentium? Pues hay varias teorías acerca del origen del dios. Por un lado, podría ser un antecesor de Osiris, que luego es sustituido por éste, o se sincretiza con él. Por otra parte, podría ser simplemente un epíteto de Osiris. Vamos a ver un poco las relaciones que hay como dios anterior a Osiris y como epíteto de Osiris. Considerando que Gentiamentium sea un dios anterior a Osiris, esta primera de las teorías en general es la que tiene más peso, ya que hay constancia de la imagen de Gentiamentium como un dios chacal, aspecto que Osiris no desarrolló desde el momento en que se convierte en dios nacional. Hemos visto, ya al principio del vídeo, varias evidencias de la existencia Gentiamentium sin estar relacionado directamente con Osiris en cuanto a sus epítetos. Este proceso de absorción o sustitución que Osiris fue llevando a cabo desde ser un dios de reyes a tener un culto popular se llevó por delante a otros dioses, asimilando o sustituyéndolos. Un ejemplo en el Bajo Egipto es el del dios Yedu, al igual que Anubis, por ejemplo, hizo lo mismo con otros dioses funerarios con características similares como Upuaut, otro dios chacal. En los textos de las pirámides Gentiamentium aparece nombrado en 25 ocasiones, 18 veces por sí mismo, individualmente, en 5 ocasiones como epíteto de Anubis y en dos ocasiones como epíteto de Osiris. Solo hay referencias a Osiris desde la quinta dinastía. De hecho, no conocemos de la existencia textual de este dios hasta los textos de las pirámides. Y desde el Reino Medio hay una presencia ya iconográfica de Osiris, mientras que Gentiamentium aparece registrado desde al menos las dos primeras dinastías. Todo esto no hace más que apoyar la teoría de que Gentiamentium es un dios anterior y que luego acaba absorbido por Osiris. Pero veamos como epíteto de Osiris qué evidencias y qué características encontramos. El hecho de que Osiris se convirtiese en el dios principal en Ávidos, que es la localidad original de Gentiamentium, contribuyó a la sustitución del dios Chacal o a la asociación de su nombre y varios elementos característicos bajo el nuevo dios del inframundo. No obstante, la fecha en la que Osiris pudo sustituir o sincretizar a Gentiamentium no está nada clara, como apuntan autores que sostienen que se produce durante la dinastía V y otros que indican que fue más tardía incluso. El hecho es que en los textos de las pirámides, aparecidos con el último rey de la dinastía V, Unis, ya no hay mención de Gentiamentium como un dios unitario. En estos textos Osiris y Gentiamentium ya se encuentran asociados. O si aparece el nombre de Gentiamentium individualmente, como hemos visto que hay en hasta 25 ocasiones, se está relacionando ya con Osiris, no como Gentiamentium como un dios único. El epíteto de Gentiamentium para Osiris bien podría haberlo heredado como el primero entre los occidentales sin que sincretizara al antiguo dios Chacal, simplemente relegándole al olvido y obteniendo su título. En la latinidad de Ra, su nombre aparece como si fuese Osiris, seguramente como uno de los aspectos ya asimilados del dios con Osiris. ¿Y cómo se relaciona Gentiamentium con otros dioses? Pues sobre todo se relaciona con dioses cánidos, como Anubis o Upuaut. Dentro de los dioses Chacales, vinculados con la muerte, podríamos definir sus funciones de formas diversas a las de Anubis o Upuaut, de la misma forma en que Osiris era un dios del inframundo y de la muerte en una forma distinta. Gentiamentium sería aquel como primero o principal de los occidentales en mostrar el camino a Occidente del que era el guardián de su puerta, mientras que otros dioses Chacales como Anubis estarían más relacionados con la muerte en tanto a los rituales funerarios. ¿Qué conclusiones podemos sacar por tanto de Gentiamentium? El hecho de que Gentiamentium aparezca en sellos de los reyes de las dos primeras dinastías y Osiris no lo haga textualmente hasta los textos de las pirámides durante la dinastía quinta, es lo que me lleva a pensar que Gentiamentium fue un dios por sí mismo, el primero entre los occidentales, que perdió su influencia cuando Osiris comenzó a ser considerado como un dios nacional y se apropió de su carácter como dios funerario. Al ser Gentiamentium un dios local de ávidos, aunque hemos visto pruebas de su presencia en otras zonas como el Cap, con una función muy clara dentro de un contexto funerario, en cuanto Osiris asimiló estas características, no fue necesario nunca más este dios, pasando a ser Gentiamentium el concepto principal entre los occidentales. ¿Qué pasó a definir a Osiris? Que dejó de ser un dios agrario y del renacimiento de la vegetación para pasar a convertirse en el primero de los muertos y resucitados y necesitando por ello un epíteto correspondiente a tal rango. Quizá, si Gentiamentium hubiese sido un dios más popular o cuyo culto se extendiese más allá de ávidos, hubiese continuado existiendo y quizá Osiris no habría desarrollado la mitología que desarrolló durante el Reino Nuevo. También es cierto que el hecho de que Osiris no aparezca mencionado en textos hasta finales de la Dinastía V no significa que no existiese antes, pues para que estos textos se redactasen y recopilasen debía por fuerza existir un culto o un desarrollo mitológico anterior. De cuánto tiempo antes no podemos estar seguros, siendo como sucede casi siempre cuando se estudian conceptos del Antiguo Egipto, más preguntas que respuestas las que podemos obtener. Muchas gracias de nuevo por ver este vídeo de Gentiamentium, un dios muy poco conocido del Antiguo Egipto. Recordad que la última etapa está presente en las redes sociales, tanto en Facebook como Twitter e Instagram y por supuesto en el blog, donde tengo enlaces a el contenido que además se va subiendo en formato de vídeo. El mes que viene volveremos con un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos.